Estamos ya con dos carreras desarrollándose, la tradicional carrera de enfermería y también la tecnicatura en gestión de la información en salud. Y hoy tenemos un encuentro con representantes de municipios y algunos intendentes de aquí de Esquel y de la región, de toda la región, con la intención de llevar adelante actividades en conjunto que tienen que ver, por supuesto, con la capacitación. Esto va a verse reflejado en cursos orientados a áreas que ellos nos han pedido que es necesario fortalecer, relativas al turismo, relativas a manipulación de alimentos, relativa a cuidados de ancianos, de niños, etc. Entonces, este paquete de cursos que ha trabajado la Universidad Provincial para desarrollarlos aquí en Esquel y en la región es lo que estamos hoy tratando. La licenciatura en Administración Pública este año 2018 ha tenido un atraso de un cuatrimestre por razones presupuestarias. Nosotros, cuando comenzamos la gestión en la universidad, firmamos un convenio con la Universidad San Juan Bosco debido a que en nuestra universidad no contábamos con un plantel de profesionales como para completar esta carrera. Ese convenio en el año 2017 se ejecutó completo, tal como venía previsto, es decir, se dictaron todas las materias, pero quedamos con una deuda con la Universidad San Juan Bosco. Entonces, esta universidad definió no comenzar en el primer cuatrimestre hasta que se pudiera pagar la deuda. El pago de la deuda está en la etapa final ya autorizado, digamos, realizado todos los trámites en el Ministerio de Economía, de manera que tenemos la semi o casi total ya certeza de que en el mes de septiembre va a comenzar el dictado de las materias faltantes. Es decir, que el año próximo estaremos terminando con las dos cohortes que son quienes han seguido esta carrera. Nosotros tenemos un comodato del gobierno provincial firmado por el gobernador Arcioni para la utilización de este edificio por 40 años por la Universidad Provincial. Así que supongo yo que va a ser definitivo porque una vez que pasen los 40 años va a estar tan arraigada la Universidad aquí que creo que va a continuar.